Hoy estamos estrenando este espacio, el Batazo en Cuba Información, a un año de los acontecimientos del 11 de julio en Cuba, cuando desde los centros de poder de Estados Unidos, de Miami y de otros lugares se trató de que estallara la caldera en Cuba. Es decir, que a los efectos del bloqueo, de la falta de ingresos por turismo, se uniera una gran campaña comunicacional con la etiqueta SOS Cuba y, bueno, pues finalmente aquello derivara en una explosión social. Luego vamos a ver, vamos a repasar qué es lo que ocurrió hace un año, pero nos vamos a acercar a la realidad, a lo que ha ocurrido estos días, cuando desde los medios, desde los centros de poder político de Washington y de Miami, se ha tratado de repetir la operación. Pero les leo un tuit del necio. En estos momentos ni siquiera es tendencia ya la etiqueta SOS Cuba en Twitter. La gusanera ya no tiene ni fuerza para tuitear lo que le mandan. Anda desparramada, flácida y arrastrándose. Y es que en estas últimas horas y en estos últimos días, la etiqueta Cuba por la paz ha superado en cinco o seis veces la cantidad de tuits, de retuits y de posts en las redes sociales a la de SOS Cuba. ¿Esto qué significa, Lázaro? Bueno, significa que el pueblo cubano ha derrotado un intentona golpista llamado golpe blando, diseñado, organizado, preparado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, por la CIA, sus medios, sus instituciones de inteligencia. Y una derrota en todas reglas, porque una vez se vuelven a equivocar, una vez más, la Revolución Cubana está sustentada en el patriotismo del pueblo, en el accionar del pueblo, que es el que construye una obra hermosa que Estados Unidos se empeña en destruir. Y lo que has mencionado es, ni más ni menos, que el apoyo consciente, solidario de muchísimas personas en el mundo que ven en la Revolución Cubana sencillamente un faro, un faro de independencia, de dignidad, de soberanía, como muchos países anhelan en estos momentos todavía. Veíamos imágenes, precisamente, como decía Lázaro, de solidaridad en muchísimos lugares del mundo, celebrando un 11 de julio de victoria de la Revolución. Un 11 de julio del año 2021, cuando es cierto que una parte o un sector de población se levanta, sale a la calle, incluso dentro de ese sector, inconforme por las graves carencias materiales, hay un sector dentro de esa gente que comete actos de violencia y actos abiertamente contra el gobierno, contra la revolución y la institucionalidad vigente. Pero hay también un sector de población importante que sale a hacer frente a esa contrarrevolución y, curiosamente, una de las grandes herramientas que utiliza la prensa internacional para desvirtuar aquello es pasar unos por otros, es la suplantación de identidades. Cuba Información hacía unos trabajos prácticamente a las horas de lo sucedido sobre cómo muchos medios de comunicación insertaban fotografías de gente revolucionaria haciéndolas pasar como contrarrevolucionarias. Es decir, trataban de poner la prueba de la movilización popular con la movilización que apoyaba, curiosamente, al gobierno. Pero es que esto parece que les ha gustado, ¿no? Y, actualmente, lo siguen utilizando. La propia, una alta funcionaria del gobierno de Estados Unidos, la señora Samantha Power, que es la directora de la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, de los de la USAID, pues, en uno de sus tuits ponía, nada más y nada menos, que a Gerardo Hernández Nordelo, uno de los cinco cubanos que estuvieron presos, héroes de la República de Cuba, que estuvieron presos en Estados Unidos el 16 años. Ahí está la película La Red Avispa, que recoge parte de aquella historia. Y, bueno, dice en un tuit, Gerardo, precisamente, dice, al parecer a la señora Power no le gustan las imágenes vandálicas y prefirió usar una de las respuestas revolucionarias del pueblo. Por favor, que alguien le diga quién es el de la gorrita. Porque en la fotografía sale él con una gorra. Bueno, la suplantación de identidades, ¿no? Bueno, pero eso lo hicieron ya el 11 de julio, hace un año, cuando pusieron, bueno, divulgaron imágenes de multitudinarias manifestaciones en otros escenarios, como si fuera en Cuba. O sea, tratando de multiplicar el efecto, digamos, comunicacional hacia sectores de la población, buscando eso, buscando ese estallido social. Eso está contenido precisamente en el memorando de Lester Mallory, el subsecretario de Estado de entonces, que fue el que, bueno, la esencia del bloqueo está esa, provocar hambre, desesperación, para que el pueblo se levante contra su gobierno, reconociendo que el gobierno revolucionario, encabezado por el comandante jefe Fidel, tenía amplio apoyo popular. Pues bueno, buscar la manera de que se, con las carencias y con las dificultades, etc., que se levantara contra el gobierno. Ese es el concepto que tiene Estados Unidos, de democracia, que en este caso es para Cuba y para los pueblos. O sea, cuando hay un apoyo popular, pero que ese apoyo popular está orientado a un cambio real de sistema, lograr la independencia del país, pero esta se aleja de los intereses hegemónicos de Estados Unidos, entonces hay que derrotarlo. Hay que buscar la manera de cambiar el régimen, como dicen en estos momentos. Tú decías problemas de salud. Ocurría hace un año un pico de COVID-19, muchos casos, fallecimientos, y se aprovecha la situación, esto junto con las carencias materiales provocadas por el bloqueo, las sanciones y la ausencia de turismo en el país, es decir, ausencia de divisas, había una importante cifra de COVID. Sin embargo, esto sí que ha cambiado de manera radical. Es cierto que la situación económica sigue siendo muy difícil en Cuba, hay una situación todavía de apagones, una crisis energética, por ejemplo, y también desabastecimiento, inflación y otros problemas, y esto va a costar que se supere. Pero la situación sanitaria es radicalmente distinta. Sí, a pesar de las campañas también que se hicieron en ese sentido, de crisis, de problemas sanitarios, una situación, o sea, mensajes que distorsionaban la realidad y que hacían aparecer a Cuba como un caos incontrolable, que no de problemas de salud, incluso se cuestionó la efectividad de las vacunas cubanas y no del valor que en medio de un bloqueo tan férreo, recrudecido por 243 medidas tomadas por la administración Trump, los científicos cubanos fueron capaces de desarrollar la propia vacuna, que es la que ha inmunizado en estos momentos el 90% de la población cubana. Eso es un hito histórico. El primer país del mal llamado tercer mundo que logra frenar esta pandemia con sus propias vacunas, con sus propios recursos. Es decir, ahí lo que se demuestra es el potencial de no solo científicos, médicos cubanos, sino también la preocupación del gobierno revolucionario con sus instituciones para salvaguardar la salud y la vida del pueblo cubano. Hay que recordar que Cuba lleva dos meses sin fallecimientos por COVID. Cuando hablamos de la situación sanitaria, no queremos decir que sea ideal. Hay muchos problemas también de desabastecimiento de ciertos medicamentos y problemas en los hospitales. Estamos hablando estrictamente del tema de la COVID-19. Un tuit del necio. Más de 220 millones de personas en América Latina aún no tienen una sola dosis de una vacuna contra la COVID-19. Sin embargo, en Cuba la vacunación es prácticamente total, porque el 90% significa que es prácticamente el 100% de la población vacunable. Estamos hablando de más de 20 puntos por encima del índice de Estados Unidos. Y el índice de letalidad, es decir, de muertes en Estados Unidos, es como entre cuatro y cinco veces mayor que Cuba siempre en términos relativos según la población. Bueno, esto sí ha cambiado. Lo que sí es cierto, por supuesto, es que existen condiciones en Cuba también preocupantes a nivel económico en las cuales está luchando el país. Y hay también un tuit, me ha parecido bonito, de Aníbal Garzón. Dice, el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, participando en un trabajo voluntario en labores agrícolas junto a jóvenes habaneros. Esto ocurría el día 10, el domingo pasado. ¿Cuándo harán lo mismo Biden, Macron o Sánchez? Bueno, aquí vemos lo que es el gobierno cubano, el gobierno revolucionario apegado al pueblo, conectado con el pueblo. Los medios, los oligopolios mediáticos, lo que quieren hacer aparecer es que el gobierno revolucionario es una cosa muy alejada del pueblo cubano. Entonces hay que defender al pueblo cubano, que ansia a la libertad. Todas esas campañas mediáticas falsas, engañosas, tienen su contundente desmentido precisamente en acciones como esta. Sencillamente es una práctica de la dirección revolucionaria. El ejemplo enorme, inmenso de Fidel está presente en ese trabajo también de conciencia en un momento realmente complicado que da la máxima dirección del país haciendo trabajo voluntario junto con trabajadores apegado al, digamos, no la tierra, sino apegado también al sentimiento del pueblo cubano. Eso es imposible verlo en los politiqueros de los países occidentales, ni mucho menos del imperialismo norteamericano, ver algo así. Pero bueno, ¿qué indica eso? Indica la continuidad de la revolución, indica la fortaleza de la revolución, indica el acompañamiento del pueblo a la obra que él mismo construye y que defiende. Es decir, que lo que vemos es el camino de la revolución, que es un camino que tiene el peso y la solidez del apoyo mayoritario del pueblo cubano. Bueno, se invirtió muchísimo dinero desde Estados Unidos y se sigue invirtiendo en armar a la contrarrevolución cubana, en crear una oposición interna en Cuba y también a armar una emigración cubana contrarrevolucionaria. Y, bueno, vemos que hay ciertos sectores de la emigración cubana que antes estaban, vamos a decir, en la nada y que ahora se han posicionado con la extrema derecha, hay que decirlo, ¿no? Muchos de ellos, además, acompañados por los partidos de la derecha y la ultraderecha europeas, por ejemplo. El otro día en Barcelona, bueno, Cuba Información conseguía colocar una cámara en Madrid, otra en Barcelona, los actos de solidaridad, actos realmente, bueno, pues multitudinarios con centenares de personas. Y en Barcelona veíamos una imagen curiosa, ¿no? Se acercaban allí, como suelen hacer algunos de estos miembros de la contrarrevolución, con una bandera de Estados Unidos. Bueno, esa imagen dice mucho y lo dice todo también. ¿Quiénes son los que adversan a la revolución cubana y a qué intereses defienden? O sea, alguien que tenga sentimiento patriótico, que quiera a Cuba y que sepa o conozca la historia de Cuba, no puede aparecer con una bandera de los Estados Unidos y después decir que defiende a Cuba que es la libertad del pueblo cubano y todo eso. Porque precisamente esa imagen simboliza la esclavitud del pueblo cubano y el sometimiento del pueblo cubano a una potencia hegemónica que lo que trata es de derrotar la revolución cubana para retomar su papel hegemónico en la región. De eso se trata. No le interesa, y tenemos que decirlo, José, no le interesa a los Estados Unidos, no hay una preocupación real por derechos humanos, ni por democracia, ni nada. La historia tiene incontables ejemplos muy contundentes que demuestran esto que estamos diciendo. Los que salen con una bandera de Estados Unidos, pues ellos mismos se están retratando. Se están retratando también su posición, la cayuna, vasalla con respecto a Estados Unidos. Precisamente a la potencia hegemónica que asfixia, pretende asfixiar al país con un bloqueo económico, financiero y comercial genocida, que es ilegal, es absolutamente ilegal, pero que, por cierto, no se menciona. Cuando uno lee los comentarios y no se menciona para nada, y es una realidad, una realidad que Estados Unidos, incluso aún con el apoyo ampliamente aplastante en la Asamblea General de Naciones Unidas, que rechace esta política, pues Estados Unidos, con su prepotencia y arrogancia, pues hace oídos sordos y mantiene este bloqueo recrudecido, recordemos, con las 243 medidas tomadas por la administración Trump en medio, precisamente, del pico de pandemia más alto que tuvo el país. Es una actitud criminal y los que salen con la bandera de Estados Unidos se convierten, de facto, en aliados a ese crimen que una potencia como Estados Unidos intenta mantener contra un pequeño país del Caribe. Bueno, es la actitud prepotente del gobierno de Estados Unidos y también de la Unión Europea, que en las últimas horas le trataba de dar lecciones a Cuba de nuevo, recordando los hechos del 11 de julio, como si fueran unos hechos de represión a manifestaciones pacíficas. Desde luego, creo que no han visto las imágenes de las personas como apedrean a funcionarios, establecimientos, queman coches, establecimientos de propiedad pública. Es decir, no estamos hablando de Mercadona, no estamos hablando de un supermercado privado, estamos hablando de tiendas que son del pueblo, o sea, son del Estado y cuyos beneficios van al presupuesto público, que no tiene absolutamente nada que ver. Y uno se pregunta, ¿la Unión Europea y Estados Unidos han dicho algo sobre los cinco muertos en las protestas en Ecuador, muy recientes, o los muertos en Colombia a lo largo de estos años? ¿Ha dicho algo la Unión Europea? ¿Se ha criticado a sí misma con los muertos por la policía marroquí, tratando de vigilar la frontera, la frontera sur, para que muertos, varias decenas de muertos migrantes que trataron de acceder a Europa? Bueno, es que el doble rasero que se está empleando y que se ha empleado siempre con respecto a Cuba, o sea, con relación a Cuba, y respecto a los acontecimientos también, bueno, dramáticos, en otros países, en otros cenarios, incluso regionales, no hay que ir tan lejos. Entonces, menciona precisamente la situación de Ecuador, apenas ha tenido una visibilidad en los grandes medios, en las redes sociales escasa. El caso de Colombia, los asesinatos de líderes sociales, de líderes medioambientales en Colombia, lo mismo podemos hablar en El Salvador, en Honduras. O sea, eso no los que se preocupan hipócritamente con los derechos humanos, en la violación de derechos humanos. Parece que tiene únicamente ojo para Cuba, que posiblemente es el país de la región que más respeta los derechos humanos, pero no para estos hechos. Los asesinatos, bueno, vamos a hablar un poquito más atrás del golpe de Estado dado a Hugo Morales en Bolivia, y donde inmediatamente los politiqueros de la Unión Europea y Estados Unidos apoyaron el golpe de Estado. Y apoyaron las masacres posteriores. Y apoyaron las masacres posteriores. Y lo de Colombia es, bueno, lo más descarnado que podemos mencionar. O sea, para eso, el alto comisionado de exteriores de la Unión Europea, el señor Josep Borrell, pues no tiene, está ciego. O sea, no ve nada. Por eso, justamente, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, lo ha dejado claro una vez más. No tiene la Unión Europea ninguna autoridad moral para cuestionar a Cuba ni para atacar a Cuba. Y, por supuesto, los Estados Unidos, el mayor violador de derechos humanos en la historia, no tiene ninguna autoridad moral para cuestionar el proceder cubano. Ahí, los muertos que aparecen en Colombia son silenciados, no existen. ¿Por qué? Porque Colombia es aliado de Estados Unidos, es un vasallo de Estados Unidos. Colombia no, no su pueblo, sino el gobierno colombiano. Y es, digamos, una pieza importante de los intereses hegemónicos de Estados Unidos en la región. Entonces, ahí se silencia todo. Y con la, hay democracia, una democracia que vemos cómo se vulneran sistemáticamente los derechos humanos de amplias capas de la población cubana, de amplias mayorías. Entonces, todo es un circo cínico, hipócrita, a lo cual, desde luego, la conciencia política del pueblo cubano, de la mayoría del pueblo cubano, pues, rechace. Por eso es que fracasan una y otra vez. Bueno, acabamos con un tuit de Aníbal Garzón. Dice, no he escuchado ninguna condena, esto es de hace unos días ya, a la represión del gobierno de Ecuador por parte de Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Juanes, Carlos Vive, Paulina Rubio, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y hay uno que le responde, se te ha olvidado, Angelina Yolico. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!